No la juzgamos, la comprendemos, mona. Definitivamente, créanlo. Ustedes pues se han vuelto una segunda familia para mí. Todos, todos. Igual, yo agradezco también a Jansi, que es una gran mujer, una gran persona. Mi respeto para ella, porque ella también es bien noble, de gran corazón. Ella está pendiente en cualquier cosita. Cuando yo a veces se me enferman los niños, o ella, o hay que estar en el embarazo, siempre me preguntan, ¿cómo va el embarazo? Cosas así. Créelo que eso también te llena de satisfacción. Saber que hay personas que de apoyo moral te están demostrando la amistad. Como te digo, a veces quizás esperamos un regalo grande, o sea, esperamos cosas materiales, pero en realidad no son esas las cosas que se valoran, sino que hay que valorar la amistad en las cosas sencillas, como te digo. A veces un consejo vale más que te regalen, quizás, que 100 dólares, porque un consejo te puede servir más que 100 dólares. Para todas las cosas. Entonces, eso te ayudan, ajá, exacto, te ayudan para toda la vida. ¿Un familia 100 dólares? Te marcan, te marcan los pasos de la vida. Creanlo que las cosas, la rectitud es lo mejor, y si alguno, pues, en su momento quizás haya cometido algún error ante ellos, pues, disculpas, pero para mí son los familiares, todos, todos, y todos lo saben. ¿Qué soy yo, don Pei? Gracias, don Pei, gracias, don Pei. Vos sos mi hijo, yo siempre lo he dicho. ¿Está rico el queso, papá? Sí, está rico. Y yo, don Pei, ya no voy a su hijo. No, vos me decepcionaste. No es por nada, pero así comíamos antes. ¿Cuándo comíamos bien? Hermano, y riquísimo. Tortillita con queso. Y cuando no había queso, bien, pero siempre había queso blanco. Pero siempre, siempre hemos dicho, es diferente comer así, porque uno quiere, porque no hay de otra. De hecho, usted, amiga, me dijo. Es bien diferente. Y me dijo, y a mí, no sé, todavía tengo esa maña de agarrar los frijolitos y echarle la tortilla, andarla comiendo, no sé, pero es una maña. Y se siente tan rico andando haciendo eso. Dios guarde, niño. Y este bicho no es porque no hay que comer. Por ahí hay un montón de pollo que viven de hoy. Ahí hay este arroz, un malcochado, como le dicen vos. Pero qué rico comer así. Moro salvadoreño. Moro salvadoreño. Moro salvadoreño. Moro, moro. ¿Qué bicho podía haber comido? No, hermano, así también uno antes. Y bueno, yo me acuerdo, picaba los manguitos, así. Le echaba a las frijoles encima con tortilla caliente. Es luchísimo. Pero, lastimosamente, nos hemos arruinado, hermano. Sí, sí, sí. Ajá, Armando, ¿qué puede decir usted, Armando? Para mí, hermano, así se lo digo. A mí me llena de nostalgia este día, ¿sabes? Porque en acordarme cómo empezó todo y la trayectoria que he tenido. Bueno, al principio, bueno, tal vez, muchos de los que estábamos antes ya no están. Pero, sin embargo, prácticamente marcaron eso en el Salvador Cuatro Rastos. Y dejaron una huella que aunque no estén aquí, siempre se sabe que existieron. Y, créanme lo que, recordarme de todo eso y cómo se ha ido evolucionando todo. Me da nostalgia y a veces me da ganas de llorar. Hace poco, cuando me puse a ver los videos de los juegos, me dieron ganas de llorar. Ver cómo toda aquella convivencia que se tenía en ese entonces. Ahorita se tiene, pero es taras nuevas, ¿verdad? Sí. Entonces, y dejando eso por un lado, pues también me siento agradecido principalmente con Dios y con usted. Porque si no hubiese sido por usted, igual mucha gente ni lo conociera. Mucha gente ni supiera que existía este lugar, que existíamos nosotros. Otra, no hubiese aprendido quizás lo que yo sé. Y gracias al canal, yo siempre le he dicho gracias al canal, que he aprendido muchas cosas en mi vida. Y la he sabido aprovechar. Aparte de eso, pues usted siempre ha sido como ese apoyo para nosotros. Que siempre está ahí en cualquier cosa. Si nosotros andamos en algo que tal vez para usted no es bueno, nos lo hace saber. Nos lo hace saber y la verdad que eso se valora muchísimo. Como tanto en lo del trabajo y en lo personal. Porque usted no solo los ve como personas que trabajamos juntos, sino que también los ve como una familia. Así es. Y siempre lo ha dicho. Y la verdad que, como le digo, tal vez no sea de las personas que siempre está ahí, cerca o más a usted. Pero siempre lo he dicho, yo siempre voy a estar agradecido y creo que lo he dicho en ciertas ocasiones. Siempre voy a estar agradecido, siempre voy a estar para cuando usted me diga, mira, necesito usted a favor. Yo ahí estoy. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener eso presente. La sombra, hija. Y es algo que a mí no se me va a borrar. Las personas que me han ayudado en mi vida, a mí no se me borran. Porque sé que me han echado la mano y yo voy a estar para cuando me necesito también. Y así mismo también a Yancy. Siempre ha sido un apoyo para todos nosotros. Siempre ha estado allí apoyándolo a usted. Y prácticamente es parte de la familia. Es una base fundamental en todo. Porque creo que a las bichas siempre las está ahí diciéndoles, miren esto. O algo que anda malo. O algo que ella vea que se está haciendo diferente, ¿verdad? O en el maquillaje, a veces cuando hacemos eventos, ahí siempre ya está pendiente de ella. Aportando siempre. Aportando siempre su ayuda para que todo quede bien. Y la verdad que me siento muy agradecido porque también no solo nosotros hemos sido beneficiados en esto. Sino que también muchas personas. Muchas gracias. Y creo que es parte de lo que nos sentimos luchosos. Y no solo los que estamos desde el inicio, sino que también los que están hoy. Y los que van a seguir entrando. Y los que van a seguir siendo parte de nuestro proyecto. Que muchas personas tengan esa sonrisa. Saber que han sido ayudados por parte del canal. Así mismo también los escritores. Hemos sido parte de la vida de ellos. Porque muchas personas, ajá, muchas personas tal vez están pasando momentos difíciles. Y allí estábamos nosotros. Ahí estábamos siempre ayudando. Y creo que muchos nos lo han dicho cuando han venido a visitar. Y la verdad que para mí es un proyecto muy bonito. Y una convivencia, una familia que quizás no en cualquier lado se encuentre. Es una segunda familia para todos. Así que muchísimas gracias a usted y a todos los que están siempre ahí apoyándonos. Ok, vamos a ver. De aquí, de los viejos. Pero Chugar no sabe ni cómo llaman. ¿La de Julio? Julio, sí. La AVI. La AVI, sí. La AVI, sí. Gracias a esa multitud de escritora también. Hay gran apoyo, ¿no? Como dice hermano, no solo a nosotros. Sino que a muchas personas. No hay muchas personas. Cuando usted dice que va a hacer un proyecto o algo, ahí está en ello rápido. Y se dio el apoyo, sí, en más todavía, cuando se entregaron las láminas y los vivos. Sí, en el tiempo de la pandemia, donde todo el mundo estaba sin trabajo. La explosión de la multitud de gente que tenemos gracias a usted. Imagínese que se reunieron alrededor de 54 mil, si no me equivoco, dólares para poder hacer esa ayuda a la lámina. Rompido, vuela. Qué vergüenza. Y en frente de sus amigos diciendo rompido. Qué vergüenza. Amigos de la Bessy diciendo rompido. Así habla ella de... Qué vergüenza. Rompido. Y hablando de rompido, ¿por qué no nos presenta a sus amigos, Bessy? Tal vez no ven. Vaya, pues vamos. Vaya, preséntanos a sus amigos, Bessy. Él es mi amigo. Vaya, bichos, vengan, pues, que tenemos aquí a un gran artista presente con nosotros. Bien, todo bien. Tenemos a un... Vaya, él es artista y nosotros es artista. A un artista. ¿Ey? ¿Este es el de Bitcoin? No, es que se está hablando vos. Ah, ok. O sea, que él es artista y nosotros es artista. Ajá, cabal. A este camarada, la verdad que yo lo admiro. Mucho gusto, mucho gusto. Yo lo admiro cuando veo a sus obras de arte. Es un crack. Él es un crack, mire. Yo solamente veo que así como... Papá. ¿No sabe en frente de quién está? Sí. Dígale, Bessy, por favor, pobrecito Julio. Pobrecito Julio. Espere, primero nombre. A ver si tal vez se acuerda. Pensaste que sí canto también. Ajá. Pero te puede hacer el favor. A mí me gusta así. Ah, sí. Primero nombre, Bessy. Y después le enseña la obra de arte. Ah, o sea que es dibujarte entonces. Ay, Julio. Vaya, él es mi amigo Efraín. Efraín. Ah, hasta hoy que es el nombre. ¿Cómo TNT? TNT.es, así es. Completo. Solo TNT. Solo TNT, ok. ¿Ustedes qué queremos en TNT? Ajá, sí. TNT. 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 Vamos a ver las películas. Pero él es un gran artista. Él fue que también pintó a Fernan Flo allá por San Salvador. A Luisito Comunica. A Luisito Comunica también le hizo... O sea que si le digo que me han jubilado en una pintura. A mí me dio. Ajá, sí. Complicado, pero algo así. Es un milagro, es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Es que no te pasa nada. Es que había dos bonitos. ¿Cómo se puede definir artista urbano? Fíjate que, bueno, yo tengo una licenciatura en artes plásticas. Entonces, soy como artista. Pero, al final soy grafitero. Porque todo lo que hago es como grafite y la definición mía es grafite. Ah, pues tengo futuro porque antes yo grafiteaba. Ojalá te amo, Carlos. Ojalá te amo, Carlos. Ojalá te amo, Carlos. Ojalá, Carlos. Ojalá, Dios. Ojalá, Dios. Ojalá, Carlos. Ojalá, Carlos. Carlos, ay, pero qué raro es el diablo se llama Carlos. Ojalá. ¿Será que estás como la mona? y qué significa tnt en la cosa del grafitti porque al principio la silla como ilegal como callejero como dinamita pero ahora ahora lo busca para que pinte